Y es momento de hablar de todo lo relacionado a la pandemia del COVID-19 en nuestro país, ya que recientemente las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud han indicado que el relajamiento de la población y el hecho que no estén asistiendo a vacunarse contra el COVID-19 podría afectar a otras personas. Las proyecciones indican que en Guatemala podría enfrentar un incremento de nuevos casos que podría también incrementar las hospitalizaciones y aún en poblaciones donde hay una alta vacunación, esa relajación de las medidas ha demostrado que el virus encuentra la oportunidad para transmitirse y por supuesto ese aumento significativo de casos se ha presentado también en Guatemala donde la positividad de casos ha aumentado de 6% al cierre del año pasado a 18% a inicios del 2022 y seguramente continuará incrementando esta positividad, es decir, la proporción demuestra que salen positivas en este año. De tal manera que es muy importante que la población que se siente que puede quizá tener más resistencia al virus como la población joven, la población adulta, que no tiene otras enfermedades concomitantes, se vacune, se vacune por su propia protección, porque sería demasiado tarde cuando estén cuidados intensivos, hay muchos casos de jóvenes y de adultos que no quisieron vacunarse.